Bueno, eso es la mentalidad de uno, obviamente yo lo dije porque me preguntaron y fue algo que tenía en mente y esa es la mentalidad, o sea, de aquí a tres años pues pienso, pues tú sabes, retirarme obviamente, pero uno nunca sabe, tú sabes, muchas cosas pasan de aquí a allá, a lo mejor en dos días pues digo, no, no me he retirado nada, pero ahora mismo la mentalidad es eso. ¿Te ha gustado tanto dirigir que te hace pensar en un retiro para comenzar esa carrera? Bueno, el retiro no es por dirigir, el retiro es porque ya llevo muchos años y obviamente uno quiere pasar el tiempo con su familia, pero no es por dirigir, obviamente me gustó, pero no tomé la decisión esa por dirigir. ¿Qué te falta hacer en el bíbol? Obviamente pues terminar fuerte, esa es la mentalidad, terminar estos tres años fuerte y tratar de ganar el campeonato, que eso es lo más importante.